El ocurrido del año, del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023, la Intendencia Regional de Cali en materia de insolvencia empresarial ha gestionado un total de 106 procesos liquidatorios, 39 procesos recuperatorios. Ha realizado seguimiento en 297 procesos con acuerdos de reorganización en ejecución y ha finalizado 18 procesos concursales entre reorganización y liquidación. Se han realizado un total de 73 audiencias y se sigue con las labores referidas al impulso de las etapas de los procesos concursales. Se dispuso la revisión del inventario de procesos de insolvencia, concluyendo con la redistribución y reorganización interna de la Intendencia, para mejorar los tiempos de gestión. Actualmente, se efectúa seguimiento al plan de descongestión de procesos iniciados en los años 2019. Además, se han trazado actividades de seguimiento periódico y planes de trabajo para avanzar las etapas de todos los procesos concursales. Se adelantaron jornadas de trabajo extraordinarias para la revisión y gestión de solicitudes y denuncias de incumplimiento presentadas en acuerdos de reorganización en ejecución, frente a que presentaba demoras en la gestión desde el año 2020. Como resultado de estas actividades, en lo corrido del año 2023, hasta el corte de septiembre, se han adelantado 25 audiencias de incumplimiento y se han decretado la apertura de 23 procesos de liquidación judicial. El 26 de junio del 2023 se llevó a cabo el primer encuentro con los auxiliares de la justicia adscritos a la regional de Cali, en el cual se trataron aspectos de relevancia para el cumplimiento de las etapas y normas que rigen el proceso de insolvencia. Además, se adelantaron cinco jornadas pedagógicas dirigidas a usuarios internos y externos, capacitando en materia de insolvencia, responsabilidad de los administradores y principales funciones de las superintendencias de sociedades en materia de inspección, vigilancia y control, procurando que los interesados adquieran herramientas para un mejor desempeño en su rol de administradores y una sensibilización sobre las temáticas de manejo institucional con manejo preventivo. Se realizaron actuaciones de impulso a las averiguaciones preliminares e investigaciones administrativas en trámite en el ejercicio de las funciones de supervisión societaria, que presentaban un retraso histórico de los años 2020 a 2022. Se han adelantado 452 procedimientos administrativos, incluidos pliegos de cargo por distintas irregularidades societarias. Se impusieron 61 sanciones administrativas a personas naturales y jurídicas. Se practicaron 17 visitas de supervisión societaria. Se efectuaron 224 requerimientos escritos para una supervisión más efectiva. Se reorganizó el equipo de trabajo, reforzándose el área de investigaciones administrativas por no presentación de estados financieros del año 2021, emitiéndose actos que dejaron sin efecto 58 pliegos de cargo, depurándose la base de datos de esta anualidad, emitiéndose 112 actos de esta naturaleza. Como intendente regional de Medellín, les quiero contar un poquito acerca de la gestión que realizamos entre enero y octubre de 2023. En materia de disolvencia, hemos hecho seguimiento a 447 acuerdos de ejecución, hemos confirmado 63, 47 están en trámite y hemos dado por terminado 32 procesos de reorganización empresarial y 93 procesos de liquidación judicial. Por otra parte, hemos recibido 108 solicitudes para ser admitidos a procesos de reorganización, de los cuales admitimos 77, y 45 solicitudes para ser admitidos a procesos de liquidación judicial, de los cuales se admitieron 25. Hemos realizado 268 audiencias dentro del marco de los procesos de insolvencia. Es importante destacar que con el aprobar los acuerdos recuperatorios, se han conservado 3,308 empleos en la región. Ahora bien, con relación a nuestras facultades de supervisión societaria, hemos realizado 121 visitas. Algunas de ellas tenían como finalidad fines pedagógicos, y otras de ellas, revisar los indicadores de insolvencia de estos supervisados. Hemos realizado 140 requerimientos a diferentes sociedades, con el fin de evaluar los indicadores de insolvencia. Actualmente tenemos dos empresas en seguimiento, donde les hemos hecho con un acompañamiento trimestral, con el fin de identificar cómo se van comportando los indicadores de insolvencia. La Intendencia Regional de Medellín ha logrado circunstancias relevantes y impacto para los usuarios. Por ejemplo, la cercanía y apoyo con los empresarios y acreedores, estando siempre de puertas abiertas, lo que conlleva a la transparencia en los trámites y procesos que se llevan ante la entidad. Otro ejemplo es la reunión inicial que se hace en los procesos de liquidación judicial, con el exrepresentante legal, el auxiliar de justicia designado, con el fin de conocer los motivos de la crisis económica que llevó a la concursada, a la situación de insolvencia. Explicar un poco los efectos de la liquidación judicial e indagar sobre los trabajadores afectados. Otro de los eventos que caracteriza la Intendencia Regional de Medellín es el cumplimiento de términos, donde se hace seguimiento a todas las etapas procesales para el avance de manera eficaz y eficiente en pro de la administración de justicia. Otro de los factores que se ha logrado es crear ambientes propicios de conciliación entre acreedores y deudores. Es así como uno de los casos relevantes que tenemos en la Intendencia Regional de Medellín es el caso de la Sociedad Asfalto y Hormigón en Liquidación Judicial, en el cual la liquidadora, los bancos y las sociedades fiduciarias están buscando acercamiento con los beneficiarios de área en pro de proteger los derechos fundamentales de los afectados. Es así como la Intendencia Regional de Medellín mantiene en alto el nombre de la Superintendencia de Sociedades.